Los Andos del Perú Somos los Andos del Perú Ya estamos juntos para bailar Otro año en el carnaval Somos los Andos del Corazón Venimos con devoción Al agua con la cantelaria Todos vamos a bailar Suenan tambores, cascabeles Colleras, multicolor Somos tambor Capolares Los mejores Sí, señores Somos lo que somos Somos caporales Que al que no le guste Que al que no le disfrute Somos los campeones Somos los victores Somos caporales Caporos, señores Del Perú «Vo 30, college-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to» Así se va a caer A la paliza, a la paliza, a la paliza, a la paliza Todos vamos a bailar Suelta, puertas, cabeles, polleras, multicolor Somos a por Cabo Dales Los mejores Sí señores Somos la que somos Somos a por Ales Y al que no le guste Que no le disfrute Somos los que a caer Somos los que a caer Somos a por Ales Y al que no le guste Sí, 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 sí Somos la que somos Somos a por Ales Y al que no le guste Que no le disfrute Somos los que a caer Somos los que a caer Somos a por Ales Y al que no le guste Somos los que a caer 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 Los Zampos del Perú Somos lo que somos, somos laborales Que hay gente de mujer, que no la disfrute Somos nuestras flores, somos las flores Somos las parales, del Perú señores ¡Ey! 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 ¿Y cómo bailan milagritos desde el cielo? ¿Y cómo consta la chilita linda, macho lindo? ¡Ey! 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 ¡Ey